Hola, el día de hoy vamos a preparar unos ricos hongos con pasta de arroz y para esto vamos a necesitar 16 onzas de pasta de arroz, una cebolla grande, 2 jitomates medianos, 2 rebanadas de chile perón, 2 rebanadas de chile campana, 1 libra de hongos, un poco de aceite vegetal, sal y pimienta al gusto y para nuestra pasta vamos a usar un ajo y 2 cucharadas de mantequilla. Aquí ya tengo yo mi aceite caliente y vamos a empezar a preparar nuestros hongos, primero vamos a poner la cebolla. Aquí también vamos a agregar un ajo. Ahora vamos a agregar nuestros chiles. Ahora nuestros jitomates. Aquí vamos a poner un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Y ahora vamos a taparlos por unos minutos para que el jitomate se desbarate bien, se cocine bien. Bueno, nuestro jitomate ya está cocido. Ahora vamos a agregar los hongos. Para los hongos pueden usar cualquiera que a ustedes les guste, no es ninguno en especial. Vamos a mezclarlos. Vamos a mezclarlos. Ahora aquí vamos a mezclarlos. Vamos a mezclarlos. Vamos a mezclarlos. Ahora aquí vamos a agregar un poquito más de sal. Recuerden que la sal es al gusto. un poco más de pimienta ahora los vamos a tapar por un rato más como unos 5 minutos yo creo que va a estar listo y aquí quiero mostrarles yo ya tengo mi pasta cocinada para la pasta yo usé un ajo picado y mantequilla ya después que estaba cocida para darle un poquito más de sabor a la pasta pero si ustedes no quieren usar eso está bien nuestros hongos ya están listos miren que rico nos quedaron vamos a apagar el fuego vean que buenos se ven bueno ahorita los voy a servir para que vean como se ven ya listos y así es como nos quedó nuestros ricos hongos con pasta de arroz y si les gustó esta receta no olviden apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal y dándonos un dedito arriba ojalá que les haya gustado esta receta y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima